¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo video de Sofie Art! Como ya vieron en la descripción, hoy vamos a hacer un pulpito de plastilina Pero no vamos a hacer cualquier pulpito, sino que vamos a hacer el pulpito reversible Estoy esperando con ansias este momento porque yo quería hacer el video con los peluches Que justo me llegaron hace unos días Miren, son preciosos, la verdad, son súper preciosos Miren, esta es la carita feliz y al revés, viene la carita molesta ¡Ay Dios mío! Son súper, súper tiernos, son súper tiernos Acá tengo otro, que bueno, ahí está con la carita molesta, rojito Y al revés, estamos con la carita feliz, que es amarillito Y son de verdad súper, súper tiernos Me encantaron, la verdad, los peluchitos Y pues bueno, vamos a empezar a hacer nuestro pulpito de plastilina Bueno, para hacer nuestros pulpitos de plastilina Vamos a utilizar este paquetito Yo voy a utilizar este paquetito que es de la marca Faber-Castell Son plastilinas que vienen en barritas Son 12 barritas y son puros colores pasteles La verdad es que a mí me encantaron los colorcitos Así que vamos a comenzar Primero vamos a coger una barrita de plastilina Y la vamos a empezar a amasar Es muy importante amasarla ya que tiene que quedar muy suavecita Para poder trabajarla mejor Cuando ya tengamos una barrita ya hecha, ya esté suavecita Vamos a coger otra barrita Vamos a utilizar dos barritas de plastilina Cuando ya las dos estén suavecitas y bien amasadas Que es muy importante como les digo Vamos a juntarlas Vamos a juntar las dos barritas Y también vamos a amasarlas para que nos queden más suavecitas todavía Ahora vamos a partir ocho pedacitos Y hay que tratar de que todos tengan la misma proporción Y con lo que nos queda vamos a hacer una bolita haciendo este movimiento Tenemos que tener mucha paciencia y seguir amasando la esfera hasta que nos quede perfecto Listo chicos, ya tenemos nuestra esfera Como les digo, hay que tener mucha paciencia Ahora con los ocho pedacitos que partimos de la plastilina Vamos a hacer los tentáculos del pulpo Vamos a empezar a amasar el pedacito de plastilina Ahora vamos a hacer una esfera Ahora amigos vamos a hacer este movimiento Para poder adelgazar un poquito más la plastilina Y vamos a empezar a aplastar la plastilina De tal forma que nos quede como que una gotita de agua Ya está chicos, ya tenemos nuestras ocho gotitas de agua Ahora las vamos a poner en la esfera que hicimos hace un ratito Vamos a ponerlas como la ven aquí Vamos a ir poniéndolas despacio Para que nos encajen los ocho tentáculos del pulpito Amigos ya quedó el cuerpito de nuestro pulpo Y ahora no le pueden faltar los ojos Yo voy a usar ojitos movibles Le voy a echar un poquitito nomás de silicona Y lo voy a pegar en el cuerpito del pulpito Listo chicos Y ahora no puede faltar su boquita Con un pedacito chiquitito de plastilina roja Vamos a hacer la boquita del pulpo Vamos a hacer este movimiento Para como que adelgazar la plastilina Y que nos quede como que una tirita súper delgada Ahora con la ayuda de la punta de nuestro dedo Vamos a empezar a hacerle como que una pulpita Ayudándonos de la punta de nuestro dedo Y luego lo vamos a poner en el pulpito Y ya nos quedó la sonrisita Y ya nos quedó nuestro pulpito color rosadito Que está feliz Espero que les haya gustado Ahora vamos a hacer el pulpito celestito Que está molesto Al igual que con el pulpito rosado Vamos a empezar a amasar bien bien Las barritas de plastilina de color celeste Para que se suavicen Y que se nos sea más fácil trabajar con ellas Voy a repetir el mismo procedimiento Primero hago una esfera Con mucha paciencia Y ahora voy a hacer Los tentáculos del pulpito Recuerden que nos tiene que quedar como que una gotita Y ya nos quedó Y ya está el cuerpito de nuestro pulpito celestito Y pues no puede faltar los ojitos y la boca Igual que con el otro pulpito Voy a utilizar ojitos movibles Voy a echarle un poquitito Un poquitito nomás de silicona Para pegarlo en el pulpito del pulpo Ahora voy a agarrar un poquitito de plastilina roja Y voy a hacer el mismo movimiento Que hice con el otro pulpito Para hacer la boca de nuestro pulpito celeste Y pues cuando ya nos queda la curvita Vamos a pegarla en el pulpito Pero al revés Vamos a pegarla molesta Para que nuestro pulpito esté molesto Y pues amigos Ya nos quedaron nuestros dos pulpitos de plastilina Bueno chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Si les gustó No se olviden de dejar su like Y suscribirse al canal Para ver muchos más videitos Que se vienen más sorpresas Así que yo con mis pulpitos me despido Adiós 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 Adiós